Música Es el momento de la participación y la voz de las mujeres indígenas en nuestro estado Música Nuestro partido ha hecho un buen papel en donde tenemos el 50% de la participación de las mujeres y desde luego la participación de las mujeres indígenas Música Reforzaremos la participación de las mujeres incluyéndolo en todos los sentidos la participación Yo creo que eso sería el trabajo de Magdalena y del Estado de México y sobre todo en el distrito con el que nos corresponde Música Música